Ucrania, Draghi y Telefónica. Estos han sido los protagonistas de esta semana que hoy termina en las plazas europeas. En cuanto al conflicto ucraniano, hoy la gran foto ha llegado cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, ha visitado Crimea, la recién anexionada península ucraniana a Rusia. Fue casi el comienzo del conflicto ucraniano y allí ha estado hoy Vladimir Putin, después de celebrar en Moscú la victoria en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi. Una foto que para muchos es un desafío, a pesar de que esta semana Putin relajaba las tensiones al asegurar que espera que sigan las negociaciones pacíficas entre los prorrusos y los proeuropeos allí en Ucrania. En cuanto a Telefónica, ha sido una de las compañías que esta semana no ha cumplido con las previsiones de los expertos y ha caído con fuerza. Hoy desde UBS daban un dato importante, el 26% de las empresas europeas que han publicado resultados no han conseguido superar las previsiones y este porcentaje es el peor desde el fatídico año 2009. La buena noticia, por tanto, esta semana es que Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ha dicho que la autoridad monetaria actuará. Se espera que lo haga el mes que viene y, como veíamos ayer, no se sabe cómo lo hará. Se barajan bajadas de tipos, también que la tasa sobre depósitos se sitúe en tipos negativos y los expertos en general no creen que se vaya a producir una compra de activos. Eso sí, todos apuntan a que ahora todo depende de Draghi. Por ejemplo, desde McLaren Securities reconocen que son alcistas con las bolsas para la segunda mitad de este año, pero solo si Mario Draghi actúa. Gracias por ver el video.